Jesús no sólo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso, vamos todos caminando con el Papa. Muy bien, ¿qué tal queridos amigos? Una vez más nos encontramos en este espacio donde semana tras semana vamos siguiendo las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra, un espacio en donde vamos caminando con el Papa. Pues esta semana la tenemos con bastante información, con bastantes noticias, con distintos enfoques sobre los mensajes que nuestro Papa Francisco nos ha dado. Vamos a tratar por lo menos de recorrer la mayor parte de ellos, pero como siempre comenzamos con la audiencia general, una audiencia general que, gracias a Dios, se ha tenido y el Papa Francisco nos habló en esta audiencia general a los matrimonios. Ha dicho que los matrimonios cristianos se transformen o transformen en sus casas en iglesias domésticas. Esto es algo que no es nada nuevo, el Papa no está, digamos, diciendo nada que no conozcamos, es evidente, pero ratifica lo que la Iglesia viene sosteniendo desde los últimos tiempos, que nuestras familias, que nuestros hogares son iglesias domésticas. Y pone para ello, siguiendo con el comentario de los hechos de los apóstoles, a un matrimonio modelo, un matrimonio que se convierte con la predicación de San Pablo. Y este matrimonio es el de Aquila y Priscila. En este caso, hablar de un matrimonio que ayudó a colaborar a San Pablo y que estaba formado por Aquila y Priscila. Este matrimonio demostró tener, nos dice el Papa, un corazón lleno de fe de Dios. Y era generoso hacia los demás, capaz de hacer espacio a quien experimenta la condición de forastero. Tengamos en cuenta que por el nombre no es un matrimonio de judíos convertido, pero ya tienen ese amor demostrado a través de actos de caridad. También nos dice que esta sensibilidad les lleva a salir de sí mismos para practicar el arte cristiano de la hospitalidad y abrir las puertas de su casa para acoger al apóstol Pablo. Esta acogida del apóstol Pablo les va a traer también algo fundamental. El apóstol no viene solo. Así, no solamente acogerán al apóstol, sino que también van a acoger, nos dice la siguiente diapositiva, al evangelizador. El anuncio que lleva el apóstol consigo. El evangelio de Cristo. Y abiertan las puertas de la casa al evangelio de Cristo, evidentemente comenzará un nuevo camino, una nueva vida para este matrimonio, para estos dos nuevos apóstoles, podríamos decir. Van a tener una vida agitada. Comenzarán su camino en Corinto, pero irán mucho más allá. O sea, llegarán incluso a Roma. Aquellos que han visto la película de San Pablo, en donde actúa Jim Caviezel, esta última película de San Pablo, allí está muy, muy engrandecida la figura de este matrimonio. Porque en verdad fueron unos pilares, unos fundamentos, unas bases muy importantes para el crecimiento de la iglesia romana. Les invito ahora a que escuchemos al Papa Francisco en su resumen en español de esta audiencia general y luego comentamos los puntos principales de la misma. No se vayan, estamos caminando con el Papa. Queridos hermanos y hermanas, los hechos de los apóstoles nos cuentan que Pablo, después de su estadía en Atenas, prosiguió su viaje misionero, llegó a Corinto, una ciudad comercial, cosmopolita, que era capital de la provincia de Acaya. Allí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que habían tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad desde el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Como Pablo, también ellos eran tejedores de tiendas de lona para tiendas de uso doméstico. El apóstol apreciaba mucho el trabajo manual, que no solo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio cristiano, sino también un medio de subsistencia y no ser un peso para los demás. Esta pareja cristiana también abrió su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus ecclesia, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y celebración de la Eucaristía. De entre los numerosos colaboradores de San Pablo, Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana. Y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas, para que a ejemplo de Áquila y Priscila, sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos, para que sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas, donde se viva la comunión y se dé a Dios el culto de una vida de fe, de esperanza y de caridad. Que Dios los bendiga. Muy bien, ya estamos caminando con el Papa. Escuchábamos ese fragmento en español, donde hacen la síntesis de la audiencia. Y vamos a recorrer algunos tips. No van a ser muchos, pero son importantes. Recordemos que, decíamos, la sensibilidad del corazón los lleva a practicar el arte cristiano de la hospitalidad. Abren las puertas al apóstol y acogen no solamente al apóstol, sino el Evangelio que éste les trae. Como primer tip, tenemos que este matrimonio abre las puertas de su casa y así San Pablo puede hablar de la comunidad, a la comunidad incluso, que se reúne en la casa de este matrimonio. Es decir, la apertura al Evangelio se transforma también en un dar el Evangelio a los demás. No me quedo yo con lo que he recibido, sino que quiero brindarlo a los demás. Este punto es un punto clave, porque nuestros hogares tienen que transformarse también en lugares en donde el Evangelio sea entregado a los demás. Muchas personas, por ejemplo, forman grupos de oración en sus casas y esto hace que el Evangelio sea vivo, esté continuamente dentro de sus hogares. También nos dice el Papa que esta casa se convierte en un domus ecclesia, es decir, en una iglesia doméstica, un lugar de escucha de la palabra de Dios y de la celebración de la Eucaristía. Recordemos que en aquellos tiempos todavía no existían templos en todos los lugares donde se iban formando las iglesias, se celebraba la Eucaristía en los hogares. Pero no deja de ser interesante el ver esta, digamos, esta indicación. Una iglesia doméstica, una casa iglesia, podríamos decir. Y nuestros templos que aparecerán después, muchas veces nos harán creer que nuestras casas han dejado de ser iglesias. Por eso el Papa vuelve a decirnos, hagan los cristianos de sus hogares iglesias domésticas, como Aquila y como Priscila. ¿Por qué? Pues porque también nuestro hogar, en la educación de los hijos, en darles a nuestros hijos el Evangelio, se transforman en pequeñas iglesias que llevan el Evangelio a aquellos que van creciendo dentro de nuestro hogar. ¿Es tu casa una iglesia doméstica? ¿Vives en tu hogar como si fuera una iglesia? Randy, no exagere, por favor, pero ¿cómo voy a vivir? ¿Qué vamos a estar rezando continuamente? No, en la iglesia no se reza continuamente. En la iglesia también, y lo vamos a ver más adelante, se practica la caridad. En la iglesia, además de rezarse, se vive la fe. ¿Vivimos la fe en nuestros hogares? ¿Damos testimonio de nuestro cristianismo? Vamos al siguiente tip y nos dice, un año y medio después de permanecer en Corinto, donde se inicia, Pablo deja aquella ciudad junto con Aquila y Priscila y se quedan ahora en Éfeso. También allí su casa, la casa de Aquila y de Priscila, se transforma en un lugar de catequesis. Es decir, ya no tienen marcha atrás. Su conversión es una conversión que les lleva completamente a vivir la fe y a propagar la fe a través de sus vidas. Muchas veces nosotros creemos que, bien, ya soy cristiano porque voy a misa los domingos. Fíjense la profundidad del cristianismo que tenían los primeros cristianos. Para ello no acaba con la Eucaristía dominical. La Eucaristía diaria, la predicación del Evangelio, el dar mi hogar para que éste pueda ser conocido por los demás, forman parte del concepto de evangelización de estos primeros cristianos. En el siguiente tip nos dice, Por último, los dos esposos entran en Roma y serán destinatarios de un espléndido elogio que el apóstol incluye en la carta a los romanos. ¿Cuál es este elogio? Saludad a Priscila y Aquila, que están allí, los conozco, he vivido con ellos, me han acogido, esto lo agrego yo, pero para que caigamos en la cuenta de lo agradecido que estaba con ellos el apóstol, pues ellos, por salvarme la vida, han arriesgado su propia cabeza y a ellos no sólo le estoy agradecido yo, sino todas las iglesias del mundo pagano, porque si no hubiera sido por ellos, Pablo no existiría. Es decir, son una figura importante para nosotros también, porque nosotros hemos recibido la fe gracias a la generosidad de este matrimonio. Algo similar nos dirá el Papa Francisco, Aquila y Priscila son modelo de una vida conyugal, nos dice en el sexto tip, responsable, comprometida con el servicio de toda la comunidad cristiana. ¿Somos así nosotros? Es una pregunta que no podemos dejar de hacernos. ¿Somos así nosotros? ¿Es así nuestra fe? ¿Una fe comprometida? ¿Una fe que no para hasta que los demás puedan llenarse de Cristo? Nos recuerdan, dice el Papa, que gracias a la fe y al compromiso de evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo ha llegado hasta nuestros días. ¿Podrán decir lo mismo las generaciones futuras de nosotros? Es decir, ¿podrán decir gracias a este matrimonio y a matrimonios como este la fe ha llegado hoy hasta nosotros? ¿O sencillamente nos contentaremos con una mediocridad, con un evangelio vivido a gatas en nuestras vidas particulares sin siquiera ser predicado para nuestros hijos? Y si de repente algún hijo nuestro tiene vocación, decirle, no, Dios mío, llama a muchos sacerdotes, sí, pero que ninguno de mis hijos sea. Llama a muchos religiosos, religiosas, sí, pero que ninguno de mis hijos sea. A veces este egoísmo lo vivimos, aunque no lo digamos abiertamente. Nuestros hijos nos dicen, papá, creo que tengo una llamada especial y muchas veces le decimos, no, primero la carrera y después de la carrera ya veremos. ¿Cómo? Y entonces, ¿qué sucederá con la vocación de tu hijo? ¿Qué es más importante, la vocación de un ingeniero que la vocación de un sacerdote? ¿Qué es más importante, una doctora, una odontóloga, no sé, un arquitecto, que una religiosa que reza por las almas de los demás? Hay que pensar, pensar mucho. El octavo tip nos dice, llamo a los matrimonios cristianos, palabras del Papa, a seguir el ejemplo de estos cónyuges. ¿Qué ejemplo? Ahora nos lo dirá en el noveno tip. Sepan abrir las puertas de sus corazones a Cristo y a los hermanos y transformen sus casas en iglesias domésticas. ¿Seremos capaces? ¿Te atreves a hacerlo? Interesante, ¿verdad? Te invito a que lo meditemos con una pausa musical y enseguida retornamos. No se vayan, estamos caminando con el Papa. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 a los primos, a los familiares cercanos, que tenían la obligación de decir, bueno, esta mujer quedó sin descendencia, pues yo tengo que casarme con ella para darle descendencia a mi hermano. ¿De quién sería esposa? Preguntan ellos, una mujer que tuvo siete maridos sucesivos, todos hermanos entre sí, y que murieron uno tras otro. Y dice el Papa en el primer tip, la respuesta de Jesús le permite no caer en la trampa y responder que los resucitados en el más allá no toman ni mujer ni marido, es una vida completamente distinta, es una vida, dirá el Señor y lo pondrá el Papa Francisco en nuestro siguiente tip, es una vida de ángeles, porque de hecho no pueden morir más, porque son igual a los ángeles y porque son hijos de la resurrección, es decir, son hijos de Dios. En el cielo ya no hay marido y mujer. Ay, pero entonces no nos vamos a conocer. Sí, ese conocimiento lo tendremos, tendremos el conocimiento de nuestras relaciones aquí en la tierra, pero allí todos tendremos un solo esposo, Jesucristo, porque todos formaremos parte de una sola esposa, la iglesia, y participaremos eternamente en las bodas del Cordero. Y esto es importante tenerlo en cuenta, formaremos parte de Jesucristo, seremos parte de ese Jesús, formaremos parte del cuerpo místico de Cristo, como ahora lo formamos, pero allí ya de una manera distinta, de una manera más esencial. Podríamos decir, como muchos teólogos, seremos, expiraremos al Espíritu Santo. En el siguiente tip nos dice el Papa, con esta respuesta Jesús invita en primer lugar a sus interlocutores, y también a nosotros, evidentemente, a pensar que esta dimensión terrena en la que vivimos ahora, no es la única. Y cuántas veces nos desesperamos por querer tener más aquí, por poder vivir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual no quiero decir que no haya que buscar lo mínimo, pero dice el apóstol, si tenemos para comer, si tenemos con qué vestirnos, ¿para qué más? ¿No te das cuenta que esta no es tu patria? ¿Te está diciendo el Papa? ¿No te das cuenta que aquí no tienes un asiento permanente? ¿Para qué preocuparte y afanarte por las cosas de este mundo que pasa? Es un mundo creado por Dios, sí, es un mundo amado por Dios, sí, pero cuidado, es un mundo que ha sido maldecido por Dios, maldita Adán, la tierra por tu causa, a causa del pecado. Y que no se nos olvide, porque a veces, este enemigo del hombre que es el mundo, y sobre todo el mundo mundano, es decir, el mundo de aquellos que toman la filosofía del mundo como filosofía verdadera, una filosofía que a Cristo lo tiene por necio, una filosofía que se escandaliza de la cruz de Cristo, pues este mundo mundano nos puede atrapar y nos puede hacer creer que Él es lo importante. Pero sigamos escuchando al Papa. Jesús responde que la vida pertenece a Dios, que nos ama y se preocupa tanto por nosotros hasta el punto de vincular su nombre con nosotros. Por eso se llamará el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, un Dios que se identifica y se compenetra con cada uno de sus fieles. Ahora viene la pregunta, ¿somos fieles nosotros a Dios? ¿Somos fieles a su Evangelio? ¿Somos fieles a la vivencia de ese Evangelio? Como decíamos antes, nuestros hogares, nuestras casas son iglesias domésticas donde no solamente se vive, sino que se comunica la fe. Aquí se revela el misterio de la resurrección, porque se revela el misterio de la vida. La vida susciste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte. Tengamos en cuenta esto porque nos va a llevar a comprender que hay otra vida, ya no sujeta a la muerte, en la que se manifestará plenamente que somos hijos de Dios. Es un gran consuelo, dice el Papa, y esperanza escuchar esta palabra sencilla y clara de Jesús sobre la vida del más allá de la muerte. La necesitamos mucho, sobre todo en nuestros tiempos. Tan ricos en conocimientos sobre el universo, pero tan pobres en sabiduría sobre la vida eterna. Unas palabras del Papa, pero fenomenales. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es un Dios que se compromete con nosotros. Por eso, dirá el Papa en el siguiente tip, no hay vida si se tiene la presunción de pertenecer solo a uno mismo, egoísmo. Y vivir como islas, en estas actitudes prevalece la muerte. Una muerte que, vamos a ver, si vemos lo que nos propone el mundo de hoy, nos propone muerte. Porque nos propone egoísmo puro, egocentrismo puro, basado en la autoestima, basado en el propio desarrollo. Y yo, sí, muy bien, pero ¿y tus hermanos? ¿y la caridad? ¿y lo que te da vida? Como dirá el Papa más adelante en alguna otra noticia, esa caridad que es la llave que abre el cielo, es la llave que es capaz de borrar multitud de pecados, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Y ya en la última reflexión de este ángelus nos dice nuestro Papa Francisco que la Virgen María, acudiendo siempre a la Señora, nos ayude a vivir cada día en la perspectiva de lo que afirmamos en la parte final del credo, espero la resurrección de los muertos y la vida venidera, la vida del mundo futuro, que no se nos olvide, porque a veces la falta de anhelo de la vida eterna es la causa, en muchos casos, de que perdamos de vista lo más importante, que es Dios. Porque me apego a lo de aquí, me interesa más tener un celular bonito y una buena tarjeta de crédito que salvar mi alma, duro, pero verdadero. Vamos a, la primera de las noticias es un tuit de nuestro querido Papa Francisco en el que expresa su cercanía a los católicos sirios por el asesinato de un sacerdote de aquel lugar. Deseo manifestar, dice en su tuit, mi cercanía con la comunidad armenio-católica de Camichile en Siria, reunida para las exequias de su párroco, el sacerdote padre Joseph Petoyan, asesinado ayer junto a su papá, al papá de este sacerdote. Rezo por ellos y por su familia y por todos los cristianos de Siria. Tengamos en cuenta que se está viviendo allí un momento muy duro. Siria sigue pasando una persecución de cristianos muy dura y estos que permanecen allí están expuestos a vivir y a morir como este sacerdote, de un momento para otro como auténticos mártires. Estos son a los que se refiere nuestro Papa Francisco cuando dice, cuidado, que en nuestros tiempos hay mucha persecución y muchos mártires. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. ¿Nos acordamos de rezar por nuestros hermanos perseguidos? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Espero que no se borre de nuestro corazón. Vamos a la siguiente noticia. El Papa Francisco dice, la caridad cubre multitud de pecados. Esto es un punto fundamental, punto que se nos olvida muchas veces. El Papa Francisco agradeció una colecta de dinero para los pobres entregada por una delegación de la República Checa y señaló que la caridad cubre multitud de pecados. Así lo indicó el Santo Padre al finalizar la audiencia general del miércoles 13 pasado, al saludar a los obispos de Praga y al Cardenal Duca, arzobispo de Olomuc. Y a los obispos de Olomuc, Monseñor Jan. Y a todos los obispos de Bohemia, Moravia y Silesia presentes en la Plaza de San Pedro. La delegación viajó a Roma para recordar el aniversario de la canonización de Santa Inés de Bohemia celebrada en la Basílica de San Pedro hace 30 años por San Juan Pablo II. Acerca de Santa Inés de Bohemia, el Papa señaló que es una gran santa y agradeció también una estatua traída por ellos al Vaticano. Y dijo, de esto ya han dado un hermoso testimonio. Pueden vivir el Evangelio con entusiasmo, renovando el compromiso del bien común en medio de todos los conciudadanos que todavía no conocen al Señor. A nombre de Santa Inés, han traído una gran colecta de dinero para los pobres. La caridad cubre multitud de pecados. Pues ojalá que nunca se nos olvide esto. Lo hemos estado tocando también en un programa junto a ti que vamos a tener muy próximamente en el cual invitamos a vivir la caridad sobre todo en este tiempo de adviento que se acerca. Vivamos la caridad porque la caridad es el sello del cristiano. Eso era lo que convertía a los paganos antiguamente. Ellos decían, mirad cómo se aman. Y podrían hoy decir lo mismo de nosotros los que nos ven. Les invito a que hagamos una pausa. También después de la canción vamos a escuchar la intención del Papa para este mes y seguimos con algunas noticias que nos quedan. No se vayan, estamos caminando con el Papa. Dios a él lo eligió de papá De su mano grande aprendió a caminar Durmió entre sus brazos Le enseñó a rezar San José su padre Sé también mi papá Jesús siendo niño obedecía a José Aunque fuera Dios Él le vio aprender Hoy desde el cielo Dios concede a José Todo lo que pide Pídele tú a él A Jesús Pequeñito Tú supiste educar San José Edúcame Te quiero adoptar Te quiero adoptar Para que me enseñes Igual que a Jesús A ser un niño bueno Ayúdame Ayúdame San José Yo soy tu niño Cuídame tú San José Le enseñó a trabajar Maestro elegido Vio crecer a Jesús Murió de su mano Con María vivió Cuando llegue el día Quiero así morir Yo A Jesús Pequeñito Tú supiste educar San José Edúcame Te quiero adoptar Te quiero adoptar Te quiero adoptar Para que me enseñes Igual que a Jesús A ser un niño bueno Ayúdame Ayúdame Yo soy un niño bueno Cuídame tú San José Yo soy tu niño Protégeme tú En el próximo oriente La convivencia y el diálogo Entre las tres religiones monoteístas Se basa en lazos espirituales e históricos De estas tierras Nos llegó la buena noticia De Jesús Resucitado Por amor Hoy Muchas comunidades cristianas Junto a otras judías Y musulmanas Trabajan aquí Por la paz La reconciliación Y el perdón Recemos Para que en Oriente Próximo Nazca un espíritu de diálogo Un espíritu de encuentro Y de reconciliación Muy bien Y ahí teníamos Esa intención De nuestro Papa Francisco Recemos con nuestros hermanos Del Oriente Próximo Recemos Con nuestros hermanos Perseguidos Que no se nos borren Del corazón Por eso también El Papa nos dijo Y nos dio una clave De lo que puede suceder El demonio Siembra odio En el mundo Y provoca la muerte El demonio existe Lo dice el Papa Francisco No porque lo diga El Papa Francisco Va a dejar de existir El demonio O va a existir O no Pero Muchos dicen No, no El demonio es una cuestión Espiritual Vamos a escuchar Lo que dice el Papa En su homilía Celebrada en la misa En la casa de Santa Marta El 12 de noviembre Papa Francisco señaló Que el demonio Siempre Siembra el odio En el mundo Y provoca la muerte Dios nos ha creado A su imagen Somos hijos de Dios Pero Por la envidia del demonio La muerte Entró en el mundo La envidia del ángel Soberbio Quien no Quiso aceptar La encarnación Lo llevó También A querer destruir La humanidad Fíjense que Inicia la lucha Y el deseo De destruir Porque En nuestro corazón Hay celos Siembra celos Envidias Competencia Y al lugar De vivir Como hermanos Todos en paz Nos dividimos Nos destruimos Iba a decir Sin querer Agregarle nada A lo que el Papa dice Nos comemos Como dice el apóstol Nos masticamos Unos a otros Caín y Abel Dice el Papa Eran hermanos Pero Los celos La envidia De uno Destruyó Al otro Las guerras Las destrucciones La gente Que por las guerras Muere Que muere También por las enfermedades Todo es fruto De lo que El demonio Introdujo En el mundo Haciendo pecar A nuestros primeros padres Algunos dicen No, el pecado original No existe Pues aquí el Papa Está hablando Claramente Detrás de esto Hay alguien Que nos mueve A hacer estas cosas Eso es Lo que llamamos Tentación Cuando Vamos a confesarnos Le decimos al Padre Padre He tenido tentación De esta cosa De esta otra Y he caído Luché Pero tal vez No resistí Etcétera Etcétera Pues muy bien Dice el Papa Esta es la raíz De la envidia Del demonio Es la raíz De nuestros males De nuestras tentaciones Es la raíz De las guerras Del hambre Y de todas las calamidades Del mundo El demonio Lo ha puesto En nuestros corazones La concupiscencia Porque tengamos en cuenta Demonio Mundo Demonio Y carne Son los tres enemigos Del alma Y el demonio Podríamos decir Es el papá De los otros dos ¿Por qué? Porque la concupiscencia La carne Ha quedado herida Justamente Por el pecado Introducido Por el demonio Y el mundo Ha quedado maldito Como lo dijimos antes En el programa Ha quedado maldito Justamente Por la introducción Del pecado En el mundo Entonces Es el demonio El que se encarga De mover las fichas Por aquí Y por allá A sus secuaces Y hacer Que todo esto reine Quisiera Que hoy Cada uno de nosotros Piense ¿Por qué hoy En el mundo Se siembra Tanto odio? En las familias Que en ocasiones No pueden reconciliarse En el barrio En los lugares De trabajo En la política El sembrador De odio Es el demonio Que no se nos olvide Por la envidia Del demonio La muerte Entró en el mundo Algunos dicen Pero padre El demonio No existe Es el mal Es una cosa Así Eteria Pero La palabra De Dios Es clara Dice el papa El demonio Existe Pues Vamos a la siguiente noticia Porque no nos va a alcanzar El tiempo El papa francisco Urge Un sistema Económico Justo El papa Recibió a los miembros Del consejo Para una Para un capitalismo Inclusivo El lunes 11 de noviembre En el vaticano Es necesario Y urge Un sistema Económico Justo Dijo el papa Confiable Y capaz De responder A los desafíos Más radicales De la humanidad Y el planeta Tan enfrentado Los animo Dijo A perseverar En el camino De la generosidad Solidaridad Y a trabajar Por el regreso De la economía Y de las finanzas A un enfoque Ético Que favorezca A los seres humanos Este es un punto crucial La economía Lamentablemente No busca Favorecer A los seres humanos Busca más bien Favorecer A intereses De financieras A intereses De grandes corporaciones A intereses De grandes magnates Que sostienen La mayor parte Del dinero Y de los ingresos Del mundo Queridos amigos Les dijo Se han fijado El objetivo De extender Las oportunidades Y los beneficios De nuestro sistema Económico A todos Sus esfuerzos Nos recuerdan Que quienes Se dedican A la vida económica Y comercial Están llamados A servir Al bien común Al tratar De aumentar Los bienes De este mundo Y hacerlos Más accesibles Para Todos Que no se nos olvide Para todos Crear Una economía Más humana Y contribuir A la Eliminación De la pobreza A nivel Global No la eliminación Del pobre La eliminación De la pobreza La pobreza No se elimina Eliminando al pobre Poniéndole Anticoncepción Aborto Y destruyendo A los más necesitados La pobreza Se elimina Con justicia Con un reparto Justo y solidario Palabras que el Papa Nos deja A todos A todos Los que formamos Parte De esta sociedad Sobre todo A los que somos Cristianos Y queremos Dar algo más Vamos a tener Las elecciones Dentro de poco ¿Cómo vas a elegir? ¿Qué te va a importar Del legislador Que vas a elegir? Que te traiga dinero A tu bolsillito O que ayude A los de tu grupo O Que busque El bien común Como el Papa Nos lo dice Vamos a la siguiente noticia El Papa pide rezar Por Bolivia Los hermanos Bolivianos Lo están pasando Muy mal Esto sucedía En el marco De que Evo Morales Anunciaba las elecciones Luego anuncia Su renuncia Y el Papa dice Deseo confiar A sus oraciones También la situación De la amada Bolivia Cercana a mi patria Argentina Dijo el Santo Padre Luego del rezo Del Angelus El domingo pasado 10 de noviembre En la palaza De San Pedro Invito a todos Los bolivianos En particular A los actores Políticos y sociales A esperar Con espíritu Constructivo Y sin ninguna Condición previa A crear Un clima De paz De serenidad Los resultados Del proceso De revisión De las elecciones Que están Actualmente En curso Que luego ya Se vio claramente Que había sucedido Un fraude Y luego Provoca La renuncia De Evo Morales Tengamos en cuenta Una cosa Y quiero aclararlo Evo Morales No renunció Porque hubo Un golpe de estado No Evo Morales Renuncia Porque se queda Sin la fuerza Que todo gobierno Que se impone Por la fuerza Necesita Que son Las fuerzas armadas Cuando ya No tenía Apoyo De las fuerzas armadas Dijo Me tengo que ir Porque ya No voy a poder Gobernar Por la fuerza Que es lo que Estuvo haciendo Hasta este momento No quiero meterme En política Pero quiero aclarar La situación Ha sido el pueblo El que le dijo Basta ya Se lo había dicho En el previsito No hizo caso Al previsito Se lo dijo En las elecciones No hizo caso A las elecciones El pueblo Tuvo que salir A las calles Y decir Basta ya Lo que sí Nunca puede ser Bien vista Es la violencia No Eso no Que O sea Que democráticamente Reclamemos la justicia Es algo bueno Pero no podemos Dejarnos Llevar Por la violencia Eso jamás Puede ser Algo que Apoyemos Los cristianos Vamos a la última noticia Y el Papa Sigue pidiendo Que se rece Esta vez Por el fin De la guerra En Sudán del Sur Es un país Que el Papa Quiere visitar Dios mediante El año que viene Incluso En una reunión Que tuvo Con el representante De la iglesia Anglicana El obispo Anglicano De Canterbury Dijo Que tal vez Podían ir juntos A visitar Este país Dirijo Mi pensamiento Dijo El Papa A mi querido Pueblo de Sudán Del Sur Que deberé visitar Este año próximo 2020 Con el recuerdo Todavía vivo Del retiro espiritual Para las autoridades Del país Que se desarrolló En el Vaticano El pasado mes de abril Deseo renovar Mi invitación A todos los actores Del proceso político Nacional A buscar Aquello Que los une Y a superar Aquello que los divide En espíritu De verdadera fraternidad El pueblo De Sudán Del Sur Ha sufrido Demasiado En los últimos años Y espera Con gran esperanza Un futuro mejor Sobre todo El fin definitivo De los conflictos Y una paz dudadera Por ello Exhorto A los responsables A continuar Sin cesar Y sin cansarse Con el compromiso En favor Del diálogo Inclusivo De la búsqueda Del consenso Para el bien De aquella nación Dijo el Papa Y nos sumamos Nosotros también A esta petición De oración Pidamos Pidamos Por todos Nuestros hermanos Que están viviendo Momentos difíciles Pues hasta aquí Nuestro programa De esta semana Espero Que todas estas noticias Nos mantengan cerca De nuestro querido Papa Francisco De nuestro dulce Cristo en la tierra Y recemos Por el Papa Que no se nos olvide Los momentos Que vive la iglesia No son momentos fáciles Nuestro Papa Francisco Necesita De nuestra oración Los esperamos La semana que viene En este espacio En donde semana Tras semana Vamos caminando Con el Papa Jesús No solo se ha quedado En el gran milagro De la sagrada Eucaristía Nos acompaña También día a día Como cabeza visible De la iglesia Por eso Vamos todos Caminando Con el Papa Chorita